Lucy Hampton on her wedding day Found a place but never found her way To make it out alive As the hourglass lived by A few more minutes and she could slip away Bueno, vamos a ver si invitamos a nuestro invitado de hoy Justamente Vamos a esperar Acuerden que hoy recibimos a Philharmonie Ensamble Vamos a tener uno de ellos, uno de nuestros invitados Ahí está Estamos en vivo, bienvenido, bienvenido Bueno, muchas gracias Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, compartiendo, ya estamos con el mate Qué mejor costumbre Ya que uno no puede Bueno, ahí está Anita Adad, bueno hay un montón de gente ingresando Así que vamos a charlar un rato Hasta que Instagram nos deje O no nos deje Viste que esto dura su hora y se corta Y te tira los últimos 30 segundos para decirte, bueno, ya Chao Bien, bien, agradecemos a todos los que estén participando Que vayan tocando el corazón Dejen notificaciones, saludos, preguntas Porque de esa manera también nos dan posicionamiento en Instagram Y Instagram responde después para que en las próximas charlas tengamos también un poquito más de audiencia Y están los chicos de Broer Ángeles, Medellín Amigos Sí, son unos que ellos Unos que ellos también van a estar en el ciclo charlando un poco de su magia Bueno Ya estamos, vamos a arrancar Quería presentarte de una manera un poco menos ortodoxa de lo que venimos haciendo Más que nada porque hay toda una cuestión que engloba esta entrevista que a mí me interesa muchísimo Que es la pasión con la que cada uno hace su trabajo Y por la cual, ahí te saluda Darío Oh, Darío, bueno, Darío, nuestros padrinos hay Sí, sí, obviamente Obviamente Que se me enojó Se me enojó en la charla anterior Que no se enojó Dijo que él se va a seguir viviendo como a él le gusta Que no importa Sí, olvidado El banco muerto Claro, este es el sello de ellos, obviamente Ahí entra Fran Está nuestro amigo Acosta ahí desde nuestro Tucumán querido Un videógrafo bastante prestigioso de aquella zona Que también es un colega interesante que siempre está apoyándonos Y siempre ahí con las capacitaciones, con los workshops, con todo, es un genio Bueno, y nada, va a seguir entrando gente Así que va a ser medio complicado Lo único les pido es que toquen el corazón Dejen el corazón, como dice nuestra amiga Luz De Club de Videógrafos Corazones, corazones Porque de esa manera Instagram sabe que estamos acá Bien ¿Qué es Philharmonie? Bueno, Philharmonie, para los que no lo conocen Es una innovadora propuesta de música para vivos, de eventos Que rompe con todo el concepto de los tradicionales vivos De pequeñas bandas O de que la banda tiene que ser una banda muy clásica O que tiene que hacer rock, o que tiene que hacer pop, o que tiene que hacer esto, lo otro La verdad que Philharmonie vino a romper con todos esos esquemas Y para mí es un placer cada vez que me toca trabajar con... Ahí está Florencia, bueno, hay un montón de gente Pregúntale hacer trabajar con gente tan profesional Que se metió a la titánica tarea de... De armar una Philharmonie para eventos Me parece una locura ¿A quién se le ocurrió eso? Pero bueno, lo que se le ocurrió es Aquí a Roberto O al famoso Sopor Porque ya nadie te conoce como Robert Sopor, Sopor para todos Y también A los locos de Agustín y Rubén Que son los creadores Y fundadores de esta Mítica banda Que para mí funciona muy bien Porque incluye Instrumentos clásicos Mezclados con Con instrumentos que verdaderamente Son súper contemporáneos Y que vienen del rock o vienen del pop O que vienen Apoyados con voces Zarpadas No es que son Todos locos que cantan bien No, o sea Ellos son capaces de cubrir hasta Tres o cuatro eventos Corregime si me equivoco Con tres eventos ¿No? En realidad nosotros Tenemos una staff Bastante grande Ya te voy a contar por ahí Más o menos La cantidad De gente Porque es como una gran familia Philharmonic Y lo que hacemos Es no más de dos eventos Por día Pero por una cuestión Que somos Y vos me entenderás Y la mayoría de la gente Que has convocado Para estos vivos Muy cuidadosos Con el tema Y jodidos Digamos por alguna manera De decirlo Con el tema de la calidad De estar en cada uno Y en cada uno Si bien hay una staff grande En realidad No más de dos eventos Nosotros Hablamos como si fuera Philharmonic Una familia grande O una compañía musical Donde No únicamente son nombres Sino un gran staff De grandes músicos Donde Bueno Vamos a dos eventos Digamos por día A lo sumo Yo te quiero contarle A los que no están En el backstage Nosotros que convivimos Con ellos Son como verdaderamente De una familia O sea Se sientan todos juntos Tipo gueto A comer Es todo Igual es lo mismo Que pasa con los chicos De Broder Digamos O sea Llegan los chicos Y es como Una movida Lo mismo nos pasa Que se yo Cuando nos cruzamos Con Con Pablito Maldonado O con gente Que hace muchos años Que están en los eventos Y que Y que son grandes Que son numerosos Que llevan una movida Interesante Y que bueno Esa movida Hace que también El evento Tenga una vibra Distinta ¿No? Pero bueno Contanos un poco Contanos un poco vos ¿De dónde surge la idea De que exista Philharmonic? Porque o sea La verdad es que Claramente Es muy difícil Ponerme en la cabeza A quién se le cruza La idea De armar una Philharmonica Para eventos Porque una cosa es Que Que se yo A mí se me ocurra Usar Dron Estabilizador Ande con un Capturador De sonido Y seamos Dos o tres cámaras En un evento Muy grande Pero Es muy diferente Mover A una banda Enorme De músico Más sonido Más No sé Y aparte tienen Súper cuidada De la estética Del vestuario Súper cuidada De la estética De la presentación De los instrumentos De la ubicación Estratégica Ahí está Gra Tálamo Que es una coach Zarpada Para eventos Y para Empresas O sea que La súper recomiendo Bienvenida Gra Gracias por estar Por ahí en el vivo Y la verdad Que esa Esa estructura ¿Cómo es que Obviamente Es todo un desarrollo Y lo entiendo Como un desarrollo ¿No? Pero ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es que surge? ¿A quién se le ocurre? En realidad Nosotros Estábamos Yo particularmente Hacía muchos años Que ya estaba En el mundo De los eventos Con otro grupo Que bueno Que también estaba En distintos eventos De bodas Y empresariales Con Andrés Y tenía de compañeros También a Rubén y Agustín Que somos los tres Que hemos formado O que creamos Filarmonía Y hemos convocado Al resto De los chicos De los músicos Y largamos En aquella época Te diría Antes de Largar con Filarmonía 12 años Estuve Y después Decidimos nosotros Armar un proyecto Por ahí distinto Si bien Por ahí estamos En los eventos Distinto En cuanto al concepto De la estética Y la gente Y la gente Estaba como un poco Ávido De determinadas Cuestiones Y llevar a la vez Sobre todo A la recepción Algún grado De protagonismo De determinadas Circunstancias Por ejemplo En este caso La música Porque en el 95% Te diría Por no decir El 100% Generalmente Tocamos En las recepciones Y bueno Hablando Alguna vez Hasta con vos Tiene su cuestión Cada parte De la boda Sobre todo Hablando de bodas Es sumamente importante Pero la recepción Es como 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 la antesala Es Es El primer amor La gente llega Se viste Se prepara Todo Y llega Punto en blanco Tanto los novios Ni hablar Como también El invitado Llega a mostrarse Sí, claro Todo va transcurriendo Me encanta Pero también el baile Con la Obviamente Que ahí Aprovechamos A Los que trabajamos En imagen A hacer Las mejores imágenes Con los novios Porque después Una vez que el timing Arranca Estás atado al timing Ese es el único tiempo Para aprovechar A hacer buenas imágenes De la decoración Para aprovechar Mientras tanto Obviamente Siempre los voy a torturar Con un zoom Para que lo que está pasando En la recepción Lo tenga grabado Porque eso Para mí Es fundamental Ahí está Luz Casal Desde España Desde Alicante Nos está siguiendo Y agradecemos Porque ella es Cofundadora Del club de videógrafos Que La verdad Que son unos genios Y hacen mucho Por el Por el mercado Y por la gente Que está trabajando En esto Así que bueno Ahí agradecemos A Luz Que esté Que esté por ahí Siguiendonos también Bueno Pero bueno Están todos ahí Bastante gente Me mata Me mata Porque ella es rusa Luz es rusa Y vive en España Hace muchos años Pero le encanta Como hablamos los argentinos Entonces ella Cada mes Me manda Me dice Repiola Che vos Que grande Pero bueno Lo que vos me decís Es súper interesante Con respecto Al momento Y me parece Que ese momento Siempre O al menos Antes Cuando hablo De antes Hubo De 10 años Para acá Hubo como un cambio Enorme En la demanda De De la cuestión Estética De la gente Que produce Estética Para un evento Digo Ha cambiado mucho El concepto De decoración Eso lo sabrá Florencia Lo sabrá Dari Lo sabe toda la gente Que está laburando Al palo Para mejorar Y tener una estética Para un evento Y lo sabemos nosotros Porque tuvimos que Mutar A A A esta nueva estética A esta nueva forma O a estos nuevos pedidos A estas nuevas demandas Como decía vos Para que la gente Pueda obtener Un nuevo producto Y ese producto Sea el que nos posicione Y estemos vigentes En el mercado Si no estaríamos En el horno Claro Y yo quiero Agregar una cosita más Por lo menos que pasó Y estoy casi seguro Que tal vez a vos también Uno siempre se mueve Nosotros particularmente Toda la staff De Philharmoni Tenemos Súper respeto Somos muy cuidadosos Y Y ante todo Somos músicos Y respetamos mucho la música ¿Qué quiero decir con esto? Y me parece lo mismo En cuanto a la técnica de ustedes Hubo que mutar Hubo que Escuchar y leer Lo que estaba pasando Pero a la vez También Seguir manteniendo Esa profesionalidad Con el amor Que uno tiene Que en este caso Es la música En ese sentido A nosotros Rubén Agustín Agustín es nuestro Compositor Y arreglador Hacemos Hacemos los arreglos exclusivos De todo esto Del pop sinfónico Y dijimos La gente Le encanta Le encanta Tener instrumentos Porque la verdad Que son muy refinados De la orquesta sinfónica Un violín Un ague Un clarinete Le trae Le trae como cierta Altura A la boda Le aguarte Gímbricamente Y los colores Son hermosos Realmente Sí, claro Sí, claro Situación empresaria La gente quiere escuchar Melodías actuales Contemporáneas Pero con esos timbres Esos colores Sí, sí, claro De instrumentos Entonces había que armar ahí Y es lo que armamos Una fusión Por eso le decimos Pop sinfónico Instrumentos Que pertenecen a la orquesta A una filarmónica Una orquesta Digamos No llega a ser filarmónica Pero es una cuestión De números Y de repertorio Pero así De estructura Digamos Porque ustedes también Como La van como armando Según también El repertorio Porque tengo entendido Que los novios Pueden elegir Todo el repertorio Que ustedes mandan A la carta Y proponer Y esas estructuras Se van como Rearmando Y me parece genial Y nos van pidiendo De todo Como te habrá pasado Hay un montón de anécdotas Llegamos a hacer una vez Con una gran anécdota De la tía Cleo Me acuerdo siempre La tengo así titulada ¿Me entiendes? Fuimos 21 músicos A la iglesia Que algunos afuera Porque la iglesia es chiquita Y 20 al salón Por ejemplo ¿Me entiendes? O sea La verdad que va mutando Mucho eso Pero sí Es importante Tener en cuenta Digamos que los orgánicos Generalmente Y sobre todo El que más piden Es el más grande ¿No? Donde tenés Chelo Violín Flauta Traversa Y se fusionan Y se fusionan Y se fusionan ahí Con la guitarra El bajo La batería Y bueno Obviamente Con los cantantes Siempre la gente Al comienzo por ahí También se sucedía Mucho de que Las propuestas que había Para el evento Eran instrumentales Porque parecía que el voz El jazz Y que no Y que estuviera ahí sonando Algo de fondo En una recepción Fue cambiando Al día de hoy Donde muchos salones Hemos instaurado Sin querer queriendo Digo La tandita Así se dice De baile Que dicho ese paso Le mando un abrazo A Julia Que es una de las wedding La tanda de baile La tanda de baile La tanda de baile Es terminar Si los novios quieren Obviamente La previsión Y sucede muchísimo Es terminar bailando arriba ¿Por qué? Porque Yo le decía justamente Julia la otra vez Es que ha pasado Esta situación De que No es necesario Llegar a las 2 de la mañana O a las 12 O a las 3 Para hacer el baile Se puede vivir Cada momento de la boda Perfecta y magníficamente La recepción Con un creyendo ¿Me entiendes? De menor a mayor Pasar a la cena Tener también Con sus cuestiones particulares Y después el baile Pero se puede ver Un poquito de todo ¿No? Digamos Ahora es lo que sucede ¿Entendés? Largamos con temas tranquilos Y vamos levantando Y se puede Escuchar Temas de Bruno Mars O de Britney Spears O de No sé Es muy loco Porque Yo que estoy trabajando En las bodas Y que uno Tiene todo el tiempo Yo Estamos como Todo el tiempo Con Parabólicas Captando cosas Que pasan Y siendo Como le contaba Un poco En la charla Anterior A Florencia Que somos un poco Cazadores creativos Que estamos todo el tiempo Buscando Lo que Anecdóticamente Ilustre Lo que está pasando En la boda Y si bien sabemos Que O sea Me trae mucha Tranquilidad Saber Cuando hay Una banda Que no se convierte Solamente En la trastienda De O como El fondo De ¿No? Exactamente O como el típico Disco De chill out Que quedan Las recepciones De por vida Y bueno Claro Cuando hay Una presencia Escénica En donde Verdaderamente Quienes Lo están Ejecutando Ocupan Un espacio También Eso Me da la oportunidad De poder Contar Todo lo que Pasa alrededor De una manera Totalmente Diferente Porque yo Estoy captando Ese audio Voy a captar La energía Que sale De la banda Pero de todas Maneras El contexto Se ilustra De manera Diferente Porque cuando Vos ve a un nene Jugando No sé Hablaste de Estancia La Paz Un nene Jugando en el césped Atardecer Y se ve La cazona Antigua Y todo El lago rojo Y de este lado Tienes las carpas Que son geniales Y una toma aérea Digo No es lo mismo Sinceramente No es lo mismo Y no porque Ponga de ejemplo Solamente Estancia La Paz Digo Como para citar algo El contexto Y la atmósfera Que se genera Con respecto A una boda En donde solamente Pon el chill out El de jockey Digamos Y acoto Algo más Leandro Me parece a mí Porque bueno Muchas veces Hablamos con los novios También con los web Y los organizadores Que ese protagonismo Que en este caso Puede tener filarmonía O puede tener Alguna cuestión puntual ¿Me entendió? Los chicos de Grover O Pablo Maldonado Cualquiera Por más que sea Grande El protagonismo Capte La tensión Nunca Va a opacar Digamos La situación puntual De los novios No porque Es complementario Se entiende Es complementario Venís a realzar eso Y obviamente Cada uno se ubica Digo eso Porque bueno Siempre que hablamos Con los chicos Con todos los músicos Con toda la familia De filarmonía Decimos Bueno Por un momento La gente se pone a bailar Terminás bien arriba Pero siempre tenemos en claro Que estamos en una boda Y que musicalizamos Momentos únicos Por lo cual Tiene una forma Una estética Un vestuario Un repertorio Cuidado Y en un montón de casos Digamos Que le llamamos perlas O lo como fuera Digamos Arreglos exclusivos Para los novios pedidos Con algún tema Con el cual se conocieron Con el cual viajaron Por primera vez Y demás Y bueno Somos muy prolijos Con eso A mí me encanta mucho Y digo Bueno Está bueno por ahí Aclararle Porque por ahí Estas charlas Están buenas Cuando recién nombrabas El Zoom Digo Tal vez Hay gente conectada Y no sabe Lo que es un Zoom Y yo Pablo Acosta Me pregunta Desde Tucumán Si grabo un tema En realidad Trato de grabar Todo el set Luego Elijo ¿No? O sea Prefiero tener Todo el set Grabado Desde el momento Que llegué Obviamente Que cuando nosotros Llegamos a la recepción Ustedes ya empezaron A tocar Porque ya empiezan Junto con la llegada De la gente Y nosotros estamos Volviendo de la ceremonia Religiosa O estamos llegando Para la ceremonia civil Entonces bueno Generalmente pasa Que los primeros temas Ah, me pregunta Si lo hago filmando En realidad filmando Lo que hago es Capturarlos un poco En contexto Y si quizá Grabo pequeños fragmentos De temas puntuales Que sé que O levantaron mucho Al público O llamaron mucho La tensión La tensión Claro Claro A lo mejor el tema Este Optum Funk De Bruno Mars Siempre que lo hacen Es pum para arriba Entonces Obviamente que voy a estar ahí Para hacer Unas cuantas tomas Entre los instrumentos Un plano En movimiento Me gusta mucho Usar el slide El slide El estabilizador De cámara Para poder moverme En general Y mostrar como El todo Entre la gente Que está viviendo La recepción Y la banda Y luego obviamente Me gusta como ir mostrándolo Como si fuera Desde adentro Hacia afuera Desde la banda Y me voy como Alejando un poco Para poder mostrar El contexto Pero siempre voy a tener El recurso Del zoom Justamente Que es este aparato Que es el grabador De sonido Que registra Por un cable Que viene de la consola De ellos El sonido directo Del set De todos los temas Entonces yo después Tengo la opción De grabar Y si llego muy tarde Y estoy corriendo Y no llego A poner en línea Mi zoom Trato de ubicarlo Cerca de un parlante Y medirle el volumen Para que no sature Que no rompa Para que entre Lo mejor posible Con el ambiente Para tener el recurso Que muchas veces Me pasa en la iglesia Porque llegamos corriendo Y nos vamos corriendo Y bueno Cada uno Tiene sus tiempos Y la verdad Que está buenísimo Saber que hay colegas Del otro lado Que respetan ese trabajo Y que saben Que está bien puesto El micrófono Y después el resultado Es bueno Es destacable Digamos Solamente aquellos Bien pro Tienen estos detalles Y digo que está buenísimo Porque después Vos podés replicar Claramente Lo que pasó Digamos Con la banda en vivo Digamos sonando Como son en vivo Como son los arreglos nuestros Y podés Mecharlo Con todas las imágenes Y podés lograr Conseguir las mismas sensaciones Porque son únicos Mejores sensaciones Porque esa música Verdaderamente sonó En ese contexto No es algo enlatado No es algo Preseteado Claro Y sabés que a los novios Les pasa mucho Digo los novios O los más directos Por ahí Pobre Pobre digo Porque están buenísimos Están pasando el día de su vida Pero venía la foto Venía acá Le traen algo Y se pierden Lamentablemente Por una cuestión lógica Es como cuando Hacen tu cumpleaños Y sos de la ampi Y le decís Pero yo cumplo Y estuve llevando bebida Acá en casa Bueno Se pierden algunas cosas Y vuelven a tener eso Y dicen Ah mirá Pasó esto Tocaron esto Mirá lo que estaba pasando Allá Y está bueno Eso suma Bueno Dari decía recién Que si se vuelve a casar En algún momento Nos vuelve a contratar Porque Por un muy buen recuerdo De esa noche Y bueno Y eso es genial Y eso es genial Y nada Nada Nos regocija más No hay No hay número En un presupuesto No hay valor expresado Para una nueva pareja O para un familiar Siempre queda Pero nosotros tenemos Como Como un Revival Digamos Tenemos que volver A ver ese material Reconstruir ese día De la mejor manera posible Desde un lugar Poético Narrativo Que reconstruya Que reconstruya Las piezas Que logramos Captar de ese momento Si no están Esos detalles Estamos en el horno Digamos O sea Estamos mal Porque Te falta el alma Te falta el alma Eso Le tiene que ser realmente Artístico Porque podría Por eso Por eso Pero para que los videos Sean como los que Expresas vos Dicen mucho más Aparte de lo que ves Escuchas Y hasta sentir Lo que estuvo pasando Porque hubo un trabajo Obviamente De excelentes tomas De excelentes aparatos Para captar lentes Y a la vez El sonido Se utilizó realmente Todo Lo que sucedió en vivo No es lo mismo Tomar imagen Y poner un audio Totalmente comprimido Excelente De estudio Con el mejor tema Bruno Mars Pero no está representando Lo que sucedió No te está llevando Por eso te decía Que en la charla de hoy Me gustó ponerle La banda de sonido De tu peli De tu boda Porque me parece Como que realmente Se convierte en eso Digo Los que estén escuchando Luego voy a tener Una videollamada Con Anita Sibona Que es una solista De acá de Villa María Que lanzó Su primer single Y que también Hace música pop Y ella Está con su piano Toca la guitarra Y por ahí Está acompañado Con otros músicos Y su producto La verdad es que Es genial Pero siempre digo Que está genial Poder ver Cómo son las batallas Más grandes Para poder obtener Más información Y entonces digo Yo no voy No voy a estar Mirando A mis colegas Que verdaderamente Flor lo destacó Villa María No sé Pero Villa María Siempre Una meca Como una meca De realizadores Audiovisuales Y de fotógrafos Y de gente De artistas Que están todo el tiempo Ebulliendo Y saliendo Y somos Súper Culo inquieto Y esta ciudad Lo tiene todo Tiene la universidad Y tiene todo Pero puntualmente Siempre me encanta Destacar La Esta cuestión De que si uno Solo ve Lo que sucede En la ciudad O lo que sucede En Córdoba Se pierde La oportunidad De poder Obtener Información De Colegas Que estén Como a otro nivel Y eso a mí Me pasa un montón Le contaba a Flor Cuando viajamos O cuando podemos Conocer O charlar Con otros colegas O esto De empezar A cruzar Ideas Entre diferentes rubros Dentro de la boda Yo escuchar Escucharlo Escucharte a vos En la voz De Filharmonía Escuchar la flor Desde un punto De vista puntual De la decoración Y de la organización Y escuchar De los próximos Colegas Para mí Es un privilegio Hacer de cuenta Que vinieron a mi casa Nos tomamos un mate Como estamos haciendo acá Pero aparte No solo eso Sino que logramos Comunicar Hacia Hacia la afuera Y hacia nuestros Futuros clientes Y hacia Lo que pretendemos hacer Un poco De nuestra impronta Digamos Yo puedo coincidir En un montón De cosas Y en otras cosas No tanto Pero por ejemplo Sin duda Hay Cuestiones Que han logrado Posicionar A un montón De gente En este Mundo De las bodas Que es un mundo Muy diverso Y vos lo sabrás Mejor que yo Muy diverso Como para poder decir Bueno mirá Hay que escuchar Compartir Conocer Diferentes Experiencias Mirá Dice exactamente Lo mismo Que estoy diciendo Yo Flor Me parece Súper importante Escucharnos Entonces Yo creo Sí Me parece interesante Lo que decís Porque Pero también Tiene que ver Como dice Flor La posibilidad De uno De abrirse Y la posibilidad De escuchar Y compartir Y abrirse Y ver E indagar No es más Que el ejemplo Que por ejemplo Valga la redundancia Hacés ahora Con estos vivos Porque podríamos Habernos dormido ¿No? Con la cuarentena Y no van a hacer nada Decir Uy que bajón ¿No? Porque la verdad Que se cayó todo Y seguramente Vamos a ser los últimos Que vamos a volver a trabajar Pero hay esa necesidad Con determinada gente Y mirá Por algo Con un ime Por un ime Con otro Que tenemos la misma idea Somos culo inquieto Como decís vos Hay algo internamente Que te lleva Y dice A hacerlo No únicamente A ver Y a aprender Sino cada vez A mejorarlo ¿Me entiendes? Nosotros Nos plantearon Muchas veces Digo Algunas de las cosas Que hacemos Porque hay un montón ¿No? La verdad es que digo Siempre nos metemos Y después cuando estamos En el baile Decís ¿Por qué me metí en esto? Bueno Después sale bien Y así no Así hay que volver El plasmo ¿Me entiendes? No podemos estar trabajando Todo el tiempo En lo que funciona Nada más Claro Aparte se agota Totalmente Se va a agotar Y va a caducar Totalmente Totalmente Que se yo No se Hay un montón De cuestiones Que a mi me parecen Sumamente Creativas Y que Siempre digo Bueno Tenemos la oportunidad Le contaba a Flor Que estoy escribiendo Un libro Y que dentro De este libro Hay un montón De experiencias Contadas y volcadas Como para que Quien quiera arrancar El negocio De videógrafo de boda O quiera Revalorizar Su negocio Pueda tomar Alguna de estas Experiencias Que viene del workshop Que dictamos En 2014 2015 Y que viajamos Por todo el país Y eso fue genial Entonces Justamente Mira lo dice el Dari Es momento de innovar Es momento de De innovar De contar Todo lo que sabemos Porque Nos vamos a ir De este mundo Sin haber dejado Nada Y eso Verdaderamente No sé Si es una cuestión De esta época Pero Nos trasciende a todos Y no tiene nada que ver Creo que Que la pandemia Viene a A encerrarnos A todos En nuestro propio mundo Para que nos conozcamos Un poco más Y que para que Hagamos que Conocernos un poco más Sea momento Del ocio creativo No sé Yo Soy súper fanático Del Cirque du Soleil Y cada vez que tengo La oportunidad de viajar Me parece que Sus espectáculos Son como Como una oda A la creación Y a Desde la música Desde la música Desde la música Vivo ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? No, nada Tienen los mejores Haciendo Cada cosa Y no solo eso Sino que Se hartan De poner estímulos En escena Y que vos no sepas Para qué lado mirar Y que vos mismos Construyas tu propia historia Y eso me parece Fantástico Hoy que estoy encerrado Estoy súper agradecido A la compañía Que todos los viernes Sube Un especial De 60 minutos Con un show O con un Con fragmentos De show Que no pude ver O shows Que ya levantaron Entonces me parece Súper Súper Entonces por qué No aprender Y a eso Vuelvo a lo que hablábamos Antes Por qué no aprender De los más grandes ¿Por qué no? ¿Por qué? De los más grandes Y de los más chicos Porque mirá Ahí Florencia Me entendés Decía Aprendernos Y dar Y dice Innovar Son dos cuestiones puntuales Si uno cree Que ya tiene todo aprendido Y que la tiene atada Por así decirlo Está muerto Error Error Me entendés Y la posibilidad De innovar Que también le da miedo Y es lógico Un montón de gente Porque si vos armaste Una estética Una forma Una imagen No digo que vayas A quebrar con todo Pero sí tiene que haber La posibilidad de innovar Y va sucediendo Y va pasando cosas Cuando nos propusieron El primer flash mob ¿Me entendés? O por ejemplo Muchos de las cuestiones Que nos pasan acá Porque también nos pasa En Argentina Vamos a cerrar Con los novios Digo en una boda Con los fuegos artificiales Duran dos horas Perdón Dos minutos Cuarenta y cinco segundos Tiene que empezar el tema Y terminar justo Con la última bomba Buenísimo Lo vemos generalmente En Estados Unidos En Disney Claro Pero está todo computarizado Digamos Aprieten Y es lógico Porque viene a pista Que está unido Con el que dispara No hay alguien Con un handy Como acá Que lo aprieta Bueno Hashtag subdesarrollo Y sale Y sale Respirando Terminando ahí Agotando Sale perfecto Pero sale muy bien Y está buenísimo O hacer un flash mob Como nos pasó El año pasado Para Para la boda De Candy Nacho Candy Lozano De paso De Candy Nacho Les mando Un abrazo grande Donde hubo que hacer Un flash mob Había 530 y pico De invitados Y le digo Bueno Tenemos que sumar A Broder Acá tienen que estar Los chicos de Broder Bailando Desplegando Que son los génios Que hacen arte Que estén simulando Ser hermosos Teníamos Sí Era hermoso Uno de nuestros cantantes El Santi Me entendí Con una cámara de foto Cual si fueras vos Y había que mover Y todo Somos muy Muy respetuosos Con la música No disparamos nada Que no tengo nada Digamos con las pistas Hoy en día Los grandes árbitas Pero todo en vivo Y bueno Hubo que desplegar antenas Para todos los sistemas Inalámbricos Que tuviese lo mejor Resur Que no había Porque ¿Qué pasa? El flash mob Dura 3 minutos 4 Sumar y mandar un saludito Justamente Bueno Buenísimo Qué alegre Bueno Mira acá hay un montón Ya vamos a saludar Acá uno Estoy muy Perdónen Pero es la primera vez Que hago en vivo No entiendo nada Estoy acá Pero aprendiendo Información al mismo tiempo Es como Tenés que estar Ahí A vos la tienen Re clara Bueno La verdad que siempre Es un lujo Trabajar con chicos Sabes que Es asegurado todo Porque realmente También con la calidad Ellos Son muy talentosos Pero aparte De ser talentosos Hay mucha profesionalidad Músicos Yo hablo en el mundo De la música En Córdoba Hay talentosos Millones Ahora Que seamos profesionales Que entendamos la música Y lo digo Como músico que soy Constructivamente Dicen Che ¿Por qué es difícil Para el músico? ¿Por qué el abogado? Y bueno Porque Tenés que llegar a horario Porque te tenés que vestir Bien Porque tenés que afinar Porque tenés que probar sonido Y porque tenés que entender La boda también No es joda Abres la puerta Y entra el novio Y vos estás así Me entiendes No Entra una sola De la vida Etcétera Etcétera Entonces tiene que ser Muy cuidadoso Todo Y eso me parece Que somos Súper responsables Con eso Muy minuciosos Hasta por demás Los chicos ¿Te parece? Sí Nos parecen Parece que hay que llegar Tres horas antes Hay que probar Hay que armar Que tenemos que llegar El mejor sonido Que tiene que ser La técnica ¿Me entiendes? Si está todo en vivo Tiene que estar todo Hemos comprado sistemas ¿Me entiendes? Intraural Para que todo Estén monitoreados Entonces si no tengas Acople Las organizadoras Flor lo sabrás Julio ¿Me entiendes? Todo Sí, sí Todo Mira Quiero que suene Terrible fuerte Pero no quiero Un lana rai Porque quiero Que se vea el parque Bueno ¿Cómo hacemos? Bueno Invertir ahí Con la gente Decime Carrá y todo Original y tal Que sea finito Pero que suene Sí Suene Es aprovechar Ir Prueba error Buscar Invertir Y es tiempo Pero ser Sobre todo Muy cuidadoso Con lo que uno hace Ser muy profesional Y bueno Y siempre el respeto Ante la música Digo con Los flashmob Para mí Un todo un tema Porque duran Tres minutos Cuatro O salen Y terrible Que gracias a Dios Hasta ahora todos salieron No se cortó el sonido No nada Y llaman Y captan la atención Y sorpresa De repente un mozo Empieza a bailar Un camarógrafo Agarra un micrófono ¿Me entiendes? De abajo De que aparece Pero bueno Sufrí Pero de abajo Eso vale uno Saludos Rubén Esta Rubén Ariel También mandando saludos Hay mucha gente Un crack También de la fotografía Lo copado también Que tiene Lo copado también Que tiene esto De poder charlarlo Y poder hablarlo De esa manera Darío manda saludos Darío está full Darío Está on fire Mirá Tengo que programar La charla con Darío Porque no me va a matar Me va a matar Tiene que estar Darío Obviamente Obviamente Y Lo que te decía Que lo interesante De este De este meeting Y de este ida y vuelta Es que podemos charlar Abiertamente De un montón de cosas Que son conceptos Hasta internos De por qué funciona Cada una de nuestras propuestas En las bodas Desde un lugar De la humildad O sea Sin decir Soy lo mejor Mi producto Es lo mejor Eso Dejémoslo En el review Y que lo diga un cliente ¿Entendés? O sea Eso es súper interesante Si caes en la situación De que yo Al mejor Me parece Que estás frito Me parece Que tenés que intentar Ser mejor Con vos mismo Nada más Si todo el tiempo Estás mirando para atrás ¿Me entendés? Yo Mira Yo aparte de esto Ahora con la cuarentena No se nota mucho Pero hago atletismo Y siempre decimos Cuando corremos Cuando corremos Un maratón Sobre todo 45 kilómetros Vas kilómetro 38 Roto Aquel que yo veo Que mira para atrás Y lo más seguro Está jugando A ese lo pasas ¿Me entendés? Y no hay necesidad Si vos estás tranquilo Relajado Y vas en busca De tu superación particular Es hacia adelante ¿Me entendés? Y siempre que vos Yo soy el primer artístico De toda la vida Desde los 8 años Y ahora Voy a cumplir 40 este año Y lo sigo haciendo Y la verdad es que Para mí Es un cable de tierra Hoy estoy caminando Por el techo Porque no puedo ir a entrenar Hoy bajé A sacar la basura Y vi En el garage Que había un espacio Y digo Acá puedo saltar O hacer un trompo Algo Que voy a poner Para arriba Que me necesito O sea Es tremendo eso Entonces Volver a Volver Va a tener Una Una sensación De De regocijo Y vamos a empezar A disfrutar De manera diferente Digo Me parece como que Veníamos muy achanchados Con respecto A un montón de cosas Digo Volver A la actividad física Y a la actividad comercial Veníamos muy achanchados Con esto De que A las redes sociales A esto A lo otro Y lo importante Me parece que pasa Por una cuestión De relaciones Interpersonales De relación humana De contexto De sensibilidad Y me parece que eso De Pará Sí Sí puedo Nos tomemos Una cerveza O un café Y charlemos De qué es Cuál es tu recepción Soñada O de qué Soñás tener Y recordar De tu boda Charlemoslo Dos veces más Hagamos una videollamada Porque ahora Todo el mundo Se puso a entrenar Y ya sabe Cómo funciona Zoom Cómo funciona El otro Que es árabe Que no me sale El nombre O sea Digo Todo el mundo Está con el meeting Por internet Esto nos va a potenciar Nos va a dar Muchas herramientas Para poder estar más cerca No podemos ser más fríos Y aparte de potenciarnos Me parece que Dijiste algo fundamental En esta carrera Tan descontrolada Que tenemos Contra el tiempo mismo ¿No? Porque si estábamos Que había eventos Que Que no tenés tiempo De hacer esto Y que no valoras Lo otro Y que no se Y que no te Obviamente Que tenemos No sé Si pienso en bailar Y pienso en probar Pero hay un montón de chicos Pienso en este Tenés afinidad con unos y otros Pero esta situación Que nos da Lamentablemente Con una pandemia ¿No? Si le buscamos El lado positivo Por decirlo entre comillas Está bueno Porque tuvimos que parar La pelota Todos tuvimos que parar Sí o sí Estamos todos Ante la misma situación Digo todos Los que hacemos eventos Y la estamos pasando mal Y llegó el momento De vernos Escucharnos Y platicar Hablar Contarnos las experiencias Yo digo Ese ejemplo Que poníamos De vos que sos atleta Y que no podés salir a correr Y de yo Que hago patín Y que no tengo una pista Disponible Para poder saltar Y entrenar Y vayas a ver este año El calendario deportivo Olvidate O sea El nacional El nacional Al que apuntábamos todo El panamericano Al que apuntábamos todo El sudamericano Al que apuntábamos todo No existen Ni los Juegos Olímpicos Este año O sea Yo creo que Pasa también Por una cuestión De una revisión Y que este stop Sirve Más allá De 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 que la estamos pasando mal Por esas situaciones Sirve para pasarla bien Sirve para Replantear Sirve para Cuando me toque editar Tener más tiempo Para Me quedan solo Tres Tres bodas Para entregar Y la verdad Que son Tres bodas Que tengo Herramientas Que usé Herramientas Totalmente diferentes Que son Tres bodas Con tres estéticas Totalmente diferentes Y sé que Sé que cuando Me sienta Editarla Van a salir Tres productos Que no tengan Nada que ver Uno con otro Porque tengo la oportunidad De salir De la máquina De la máquina El encuentro Con los colegas La necesidad Urgente Del diálogo Directo Y el compromiso Y las metas En agenda Porque estamos Muy acostumbrados A la meta En agenda ¿No? Lo siento Che Hablarte siempre Hablarte siempre A vos Todos los chicos De De Filarmonía Y decirle Bueno ¿Y qué eventos Tenemos esta semana? Y planificar A corto plazo A largo plazo No sé A nosotros nos tocó Mover todas nuestras bodas De Europa Junio, julio Hasta una boda En Estados Unidos Entonces Digo ¿Qué será de eso? Yo no tengo ni idea Si el aeropuerto De Argentina Se va a abrir Y obviamente no O si se abre El aeropuerto De Argentina Si me reciben En Estados Unidos O me reciben En España O sea Son como políticas O sea No solamente estoy Encerrado en mi casa Sino que estoy Encerrado en Córdoba Estoy encerrado en Argentina Estoy encerrado En Latinoamérica Estoy encerrado Y así Y cada barrera Se va a ir rompiendo De manera diferente Yo creo que Me parece que esa visión Es una visión esperanzadora Es una visión Desde ese lugar No podemos dejar de proyectar Te contaba Que me puse a escribir el libro Te contaba Bueno Participo de Top 90 Que es Una mega maratón De Workshop y capacitaciones Online Junto con Luz Casal Y con La gente De España Y me sigo Moviendo Sigo escribiendo Videodanzas Para hacer Fuera Del circuito Comercial Para un circuito De festivales Internacionales De cine Y es como que Uno tiene que estar Activo ¿No? Esta situación No tiene que frenarte Sí, a mí me frenó La parte física Sí, lo sé Hoy empecé a hacer Un poquito de yoga Me levanto todos los días Me tomo un poquito de agua Digo, pero Vamos por otro lado Creo que hay que activar Y creo que lo importante A esta altura Me parece Es fundamental Como dice Dari ahí Es ser buena gente Darle para adelante Y potenciar Las relaciones Interpersonales Me parece que Es fundamental Ser buena gente Obviamente pasa Por la esencia típica De cada uno Pero a su vez Yo creo que Esta situación De parate Nos ha hecho Poder ver Otras cuestiones Que tienen que ver Con buena gente Pero digamos A nosotros No lo está pasando Estamos re-reprogramando Y le va a pasar A todos los eventos Porque hay una gente Que se casaba en marzo Se casaba en abril Reprogramó para septiembre Octubre Y la duda ya está Que posiblemente Ya septiembre no lo sea Entonces De nuevo Vamos a pasar Un cuello de botella Nos está pasando Y lo están pasando Para enero Porque también nadie Entre la cuestión económica Y la cuestión también De que no tienen Todo el miedo Digamos De ir afuera Ya se están Me están poniendo bodas Para enero Que no era común Enero generalmente Es un mes Que por lo menos En Argentina Está bastante fuerte La gente está En cuanto a eventos Digo no Sí, sí Es muy tranquilo Y está cambiando todo Pero a su vez Estamos conteniendo Y pasa por nosotros Porque nos sensibilizamos Contener esos novios Que tenían todo un sueño Que en algunos casos Pusieron para ahora De nuevo posponer Y dicen ¿Qué está pasando? ¿Me entendés? Bueno, tranquilo Le vamos a buscar la forma Vamos a estar Sucedemos Mirá Tuvimos una boda Fue muy loco esto También las cosas que pasan ¿No? Tuvimos una boda Para dos semanas Con Connecticut En Estados Unidos Vía Zoom Tocando ¿Viste? Cantando Porque allá Bueno, se casaron Los chicos ¿Viste? Sol Travis Con los padres Nomás Y el juez Oficial público Como dice Flor Lo que uno le dice Malamente juez Y mañana Tenemos una intervención En el Reino Unido Voy a decir ¿Cuándo hubiera pasado? ¿Me entendés? Que nosotros Vamos a estar De acá Musicalizando Un momento Bueno, claro Película de ciencia ficción Pero Pero es lo que hay Después habrá miles de cosas Y se harán Películas Estudios Hoy en día Lo estamos viviendo Día a día De hecho Las normas Las cosas que sacan Van modificándose Bueno, y eso Nos tiene que hacer Más humanos Bueno La idea esta General Bueno, mirá Ian Que es un colega Que vive Muy cerquita Que vive en Girona Muy cerquita de Barcelona Me pregunta Si voy Me dice Venís Navals Acá se complicó Me pasaron ya Diez bodas Diez bodas O sea, como que Sí, o sea Los colegas En el resto En el resto del mundo Digo Este mundo Que conocíamos No va a ser el mismo Y ya hay que respirar Tranquilo Con respecto a eso Y transitarlo Digamos Es lo que nos toca Podría haber sido Mucho peor Podría ser Mucho más Más oscuro Y la verdad Es que tenemos posibilidades Como decís vos A través de las redes Ser Estar super vigentes Y buscar Una nueva situación No sé Yo de clase En la universidad Y la universidad Nacional de Villa María Como todas las universidades Del país Empezaron a abrir Empezaron a abrir Básicamente Los cursos online Y las clases A través de Zoom Y no se va a dejar De producir Digo Acabo de editar Un Un pequeño spot Que es un video danza Que le pedí A todas las chicas Del grupo Dansamble De la universidad Del grupo de danza Contemporánea De la universidad Que se grabe En su casa Con su teléfono Un plano fijo Y que hagan En un minuto Lo que Lo que les está pasando En esta situación Bueno, ese material Va a estar En el marco Del festejo De los 25 años De la universidad Que hubiera sido Otra cosa Se entiende Bueno, nosotros Imagínate Filmando Cantando Tocando Hicimos un videito De un tema De Dua Lipa Con los chicos De Broers ¿Me entiendes? Y quedate en casa Con un montón de videos Y la verdad Que he tenido Mucha aceptación O bueno Tocando como te digo Afuera Pero Es importante Cómo ha llegado Eso Porque hay un montón De sensaciones internas Dicho ese paso Aprovecho de saludar Bueno Dario maestro Hicimos una voz El día de la voz Dario fue un de control Increíble Ahí a mi suben Así Increíble Hay un montón No podés ver Ahora estoy viendo Saludando Bueno Y ni hablar Quiero saludar Y aprovechar Porque no podés estar Por una cuestión Que yo ni sabía Con este de los vivos Que no se puede partir La pantalla Más que de dos Al menos Instagram Por lo pronto No nos da la posibilidad No nos da la posibilidad Y filmarlo Claro Sí, sí Y filmarlo Desde Zoom Se iba a reciclar el audio Y iba a ser un desastre Así que preferimos no Pero es importante decir Porque bueno Filarmoni Por ahí Somos tres personas Con Agustín Que es compositor Y hacer los arreglos exclusivos Puntuales A pedido Música a la carta Viste De cada uno de estos arreglos De pop sinfónico Y Rubén detrás de todo Lo que es redes Logística Porque lo que es la logística Vos sabrás Digamos Recién comentabas Vengo de la iglesia La gente ve Una parte Y está bueno también De decirlo eso Las cosas que se suceden antes Que vos decías Bueno Están los chicos Llegan Comen todos juntos Están ahí Vamos tres horas antes A armar el sonido Funciona o no funciona ¿Vas a ver o no vas a ver? La wedding ¿Qué te dicen? Plan A, plan B Plan A, plan B Esperá hasta un minuto Pero tenemos que cablear un montón Y de repente ¿Me entiendes? Los chicos que están Los músicos que están tocando En la iglesia Dicen Pero como son los mismos Que están ahí Volaron Alguien quedó Desarmando la técnica En la iglesia Y de repente Llega y están cantando Es toda una historia Que la gente no sabe Y bueno Hay mucho profesionalismo Hay mucha dedicación Mucha logística detrás ¿No? Porque por ahí Para decirle que todo Es por arte de magia Para que todo eso funcione Tienen que moverse Un montón de cosas Para que el video llegue Y se escuche lo mismo Bueno Existe alguien que tiene un Zoom Que sabe que existió Que manejarlo Que comprarlo La verdad que es increíble Lo que sucede detrás Y está bueno Desde la parte Comentar un poco De la técnica ¿No? Sí, sí, sí Nosotros somos muy cuidados Con lo que es sonido Sonido Luz Y demás Y eso te lleva después A un montón de cosas Nos pasó algo muy loco Con Filharmoni Porque largamos Con la idea de hacer eventos Y tener una situación Una salida Poder llevar la música A los eventos Y darle otro Otro tenor Porque pareciera Digamos en el mundo De la música Te cuento Que la música De los eventos Es música de los eventos Pareciera que no No es tan importante Como si estás en un pub O en un teatro Claro O en un teatro O en un teatro Para nosotros No es Bueno, puedo desmitificar Que somos como los socialeros Hace años Que viene esa lucha Digo Hoy verdaderamente Cualquiera Que haga una película Respeta más A un colega De las bodas Como cámara O como Asistente de sonido O como Digo Alguien profesional Lo respeta más Que cualquier persona Que se haya recibido De una universidad Digo La práctica que tenemos En poder Obtener imágenes De altísima calidad En situaciones de luz Paupérrima Paupérrima, claro O situaciones Poder No sé Nos explota Muchas veces Cuando no todo Está tan bien planificado Explotan los fuegos fríos Y vos sabés Que están ahí Que en algún momento Van a explotar Pero diafragmar Para que esa luz Entre de la manera perfecta Digo Lo mismo Les debe pasar a ustedes Digo Te hace frío Y después Vino un cambio de clima Se destemplaron Todos los instrumentos Y tenés que afinar todo Todo Justo antes Claro Pero no todo el mundo Sabe eso Digamos No, no, claro Ni hablar Que bueno Fijate Tenemos que estar Tocando un lugar Hay un cambio Brujo de temperatura Con 10 grados 8 grados No solo que te desafinas Sino que un bolín Un chelo Y ahora si tenés Un oboe Como hemos tenido Kleinete Puedes sufrir Digamos Son hechos de madera ¿Me entiendes? La situación es que se parta Se corta Bueno Hay un montón de factores Que hacen De que es complejo Pero a la vez Reivindicar esto ¿No? Que decís vos Para decirte que si hicieras Social No es lo mismo Que si hace un largometraje ¿Viste? Que te llamo Y que no Y en realidad Tiene que ver Como en cualquier aspecto De la vida De la calidad que le ponen ¿Me entiendes? Acá estoy viendo un montón de gestas Broer, Teldar Y tala Flor ¿Me entiendes? Tari el gusto Toda gente de primer nivel ¿Me entiendes? Y ahí Florencia Florencia Pez Campenberg Dice que van a estar ustedes En la boda Y que reprogramaron Y que van a estar seguro Y seguro Vamos a estar Y vamos a hacer lo que sea Para estar con todos los novios Que tienen ahí La duda La ansiedad Que los invade esto Le vamos a poner El pechote Y vamos a Un poco vivo Vivo a las bodas Que es el hashtag Y el nombre Que le pusimos A estos vivos Viene a cubrir Justamente eso Viene a cubrir Un poco esto De comunicar Básicamente Tranquilidad Y mandar Un poco de cariño Y afecto A través de Instagram En estos vivos A nuestros colegas A nuestros clientes A nuestros futuros clientes A nuestros pasados clientes O sea Y eso no es poco vivo Me parece que tiene que ver Tanto Tanto con Con esta revalorización Un poco De lo que hablábamos antes De estar cerca De contenernos De charlar De ir dándole forma A esta adaptación A la nueva vida Digo Al volver a la normalidad Y la contención Básicamente Es fundamental Si no entendimos Si no entendimos Algo de lo que está pasando De la contención El mirar al lado Mirar al colega Tratar de ver Cómo le va Y de ayudarlo Y estar Y hasta ser un poco Más humano Realmente Y no en poder Mostrar en la red De lo que queremos Porque a veces Cuando uno está Es difícil Uno busca la espiritualidad Y de repente Es fácil irse De esa parte Pero cuando suceden Estas cosas Te das cuenta De lo que hiciste De lo que no hiciste De lo que hiciste bien Te ubica de un cachetazo Te ubica De un cachetazo Porque funciona así Viste Y de repente Está buenísimo Y aprendes de todo Recién Flor te decía Hay que aprender de todo ¿Me entendés? Aprendes todo el día Y ahí está la consigna Si entendés Y aprendes Desde la positividad Por ejemplo De Daris Sabiendo todo lo que Todo lo que pasó En su vida Y de la mega empresa Que tiene montada De decir Bueno mirá Dice Todo va a ser maravilloso Cuando volvamos Claro que va a ser maravilloso Porque toda esta ansiedad Acumulada Que tenemos Todas estas ganas De hacer Toda esta predisposición Va a ser Que 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 crezcamos Que crezcamos Como Como personas Como profesionales Como compañeros De trabajo Como Como aliados Estratégicos Digo Esto no es poco O sea ¿Cuántos años hace Que yo hablé Con ustedes Por primera vez Y les dije Chicos Les envío un presupuesto Fíjense Me encantaría Trabajar con ustedes Y bueno Esas cosas Que se hicieron En algún momento Digo Los que no lo están Haciendo hoy Pónganse ayer A contactar gente A mandar mail Mandá Mandá tus contenidos Charlar Eso es Es fundamental Aparte pasamos Mucho tiempo juntos O sea A veces Suceden estas cosas Para decir Como te digo En este frenesí Estamos Y estamos juntos Es un día sábado Y son las 12 del día La boda es a las 5 O 6 de la tarde Y pasamos muchas horas No dejamos De ser una pseudo familia Hay todo juntos ¿Me entendés? Laburando el calor El sol Y después estamos Todos ahí En el momento Pero hay un labor Detrás Hablar de tiempo De juntarse Entonces Reivindicar Esto Esto ha pasado También para ver De que somos Un montón de gente Que nos movemos Y traccionamos Y que tenemos Que apoyarnos Y agruparnos Y sobre todo Desear que todos Estemos bien Es fundamental Me alegra mucho Me alegra mucho El espacio Que haya generado Que ha generado Leandro Sinceramente Más allá De la parte profesional Que me encanta Ver los clips Y lo que sos Pero también Esta situación ¿No? De Nos encontramos Hablamos Hablamos así Libremente De todo Y le buscamos La vuelta Porque en algún momento Estamos pasando mal No vamos a tener Laura Y no sabemos Hasta cuándo Y con los eventos Es bueno Como cualquier otro Comés y Si te aburás Digamos Entonces Nada Está bueno Aprovechar Este tiempo Para conocernos Para conocernos más Potenciarnos Y ver Que se puede sacar De manera conjunta Yo la verdad Ahí está Celeste Herrera Que siempre está Apoyándonos Y bueno Ahí Co-creando Cosas Cuando Cuando hacemos Las producciones Y asesorándonos Que también va a estar Por acá En alguno De nuestros ciclos Y nada Como para cerrar Me encantaría Que les deje Algunas palabras A las parejas Que por ahí Tienen que estar Reprogramando Y apuntando A una nueva A una nueva Fecha O a una nueva Perspectiva Y te dejo Que cierres vos Luego saludamos Y antes que Instagram Nos deje Nos cortes No, yo creo Fundamental Antes de cerrar Y hablarle A los novios Que son Los protagonistas Esenciales Creo que también Es un buen momento Para reflexionar En particular Agradecer Muchísimo A Rubén Y Agustín A mis socios Porque estamos 24-7 Te debe pasar Abajo tu señora Quedan 25 segundos Ah, listo Cerramos, cerramos Los saludos a ellos A toda la staff De Filharmonía Y a los novios Y también a todos Los que conformamos Los eventos Que tranquilidad Bajar la ansiedad Que la predisposición Está en cada uno De nosotros Porque calculo Que hemos entendido Algo de lo que está pasando Muchas gracias Gracias por estar Gracias ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.